por favor abre la puerta los tres letras te están visitando espero que nunca escuches ese ruido bueno mi gente saludo y bienvenidos a UTI en noticias aquí con Edwin una vez más y venimos a hablar de algo muy triste. Edwin, ¿de qué vamos a hablar? Saludos gente, pues nada vamos a hablar del casito de ayer que supuestamente y alegadamente por casos de corrupción arrestaron los tres letras a Tata Charbonil por un esquema de fraude que supuestamente cometió así que ya todo el mundo sabe lo que ha sucedido arrestaron a su esposo, arrestaron a su hijo, arrestaron a la que trabajaba con ella en la oficina más hay un par de cosas corriendo por ahí que han salido en el día y vamos a ver qué sucede salió libre bajo fianza, sabemos eso que ya salió bajo fianza y escribió en Twitter una con un escrito que puso que pues que su familia va a salir adelante y con delante por Dios pero aquí lo vamos a dejar entre comillas porque esto se presta para muchas cosas y con el respeto que nosotros le tenemos a la gente atea y a las que van a la iglesia creo que esto es un mal ejemplo sobre esta situación de lo que está pasando porque si alegadamente tienen causa contra ti por algo es que cuando dicen cuando el río suena es que agua trae vamos a verlo, ¿qué tú opinas de esta situación? Pues mira, lo que alegadamente se le acusa es de hacer lo que se conoce modernamente como un kickback que básicamente es tú tener a un empleado y inflarle el sueldo y que te dé una porción de ese sueldo obviamente si estás metiendo fondos federales ahí si hay fondos federales pues te echabaste y básicamente eso es lo que alegadamente se le acusa, bueno, lo que realmente se le acusa hay que ver si realmente es culpable o no exacto, eso se va a ver en el tribunal cuando vayan al tribunal a nivel de justicia federal supuestamente alegadamente de los casos que tiene ella son este pues este robo de fondos federales sobornos comisiones ilegales conocidos como los kickbacks fraude electrónico lavado de dinero y obstrucción a la justicia son los cargos que el tribunal federal o los federales le achacan a esto a Charbonnier y a su familia a su esposo, a su hijo y a esta que trabajaba con ella en la oficina de representantes o en la cámara si no me equivoco entonces se le acusó supuestamente también de que ella lo que hacía era que por ejemplo yo como tú lo explicaste yo cobro por ejemplo yo estaba cobrando dos mil dólares en mi oficina como empleado regular y viene y ella me dice te voy a subir el sueldo a siete mil dólares pero de esos siete mil tú me vas a dar dos mil dólares es un kickback prácticamente de cualquier forma como tú seas cambiándolo en efectivo enviándolo por ATH móvil o por Paypal como sea electrónicamente o en efectivo estás haciendo una transacción ilegal prácticamente correcto lo que se alega básicamente es que ella recibió desde el año pasado para acá aproximadamente cien mil dólares y puede ser algo más no se sabe porque esto porque sinceramente esto no es algo nuevo que está sucediendo esto yo creo que debe estar ocurriendo hace muchos años y ahora este es de los primeros casos que se está viendo con esta situación del kickback que se está viendo a plena luz prácticamente alegadamente lo triste de esto es que uno que lleva ya muchos años viendo la política o siguiendo la política es que se repiten tanto y tantas estas cosas y mira realmente los legisladores recibían más dinero su salario era más más amplio exacto y obviamente por las exigencias de la gente del país pues han venido pues le quitaron las dietas pero vigente setenta y nueve mil dólares en Puerto Rico es un buen sueldo exacto y pero siempre quieren más si realmente pues esto llega a ser cierto no exactamente no y este como tú dices son cien mil dólares ahora Dios cuánta gente más está haciéndolo no se sabe en cuántos municipios puede estar sucediendo adicionales muchos sitios no solamente en Puerto Rico pero es la primera vez que ese tipo de casos se ve en Puerto Rico como conocido como kickback yo creo que es de las pocas veces que tú puedes ver algo diferente en una adjudicación federal eso sí este creo que también el cambio en efectivo que alegadamente hablan los federales dicen también que le depositaban los chavos ahí en su guau en la gaveta en un sobre dentro o si se comunicaban con su hijo se los dejaban a él o se los depositaban por atache móvil o sea son muchas cosas muchas circunstancias que está pasando porque hay mucha mucha cosa envuelta dentro de esto ahora mismo que hasta o sea el lavado de dinero prácticamente fraude electrónico transacciones por atache móvil son fraudes electrónicos o sea todas esas cosas obstrucción a la justicia esa adición el robar todo lo que era evidencia por mensaje de texto whatsapp lo que fuera emails todo eso era obstrucción a la justicia porque escondió toda la información borró toda la información ya eso entra bajo esa parte sí lo que yo escuché fue que cuando ya la fueron a entrevistar hace prácticamente un mes este ella le dijeron por favor búsquenos su celular estas son las alegaciones ¿verdad? y aparentemente alegadamente cuando fue a buscar el celular para dárselo a la gente ya estaba borrando los mensajes o sea está agregando un delito adicional si es que fue culpable exacto y eso y de las cosas que están diciendo es que ella ya sabía que la estaban investigando prácticamente por eso fue que borró la información que tenía o sea tratando de borrar la información que eso ya entra como obstrucción prácticamente como tú dices ahora eso sí lo de los sobornos hay que verlo cuidadosamente porque aquí no se está hablando de sobornos como que yo te estoy dando dinero a ti aquí el sobornos es prácticamente alegadamente yo te influí el salario eso ya pero tú me tienes que dar el dinero y ahí entra el soborno con el kickback tras dos como dos tipos de casos si no me equivoco en este momento pero también ella presidía cuál era qué comisión ella presidía la mejor de todas la de ética la de ética qué ironía qué ironía la de ética gubernamental exacto esa es la comisión de ética y tú estás haciendo esto yo no sé si es un mensaje verdad pero a veces nosotros mezclamos que fue lo que tú dijiste al principio a veces nosotros mezclamos la religión con el gobierno y soy una persona muy cristiana pero a veces tenemos que superar eso pues mira lo irónico de todo esto es que pues acá como que el tema es que si un político no es cristiano no va a ser un buen político como que meter la religión en todo y mira si yo soy una persona cristiana y creyente pero hay que saber separar las cosas y no importa la creencia de un ser humano si esa persona actúa bien obra bien hay que darle cariño hay que darle amor hay que aceptarlo hay que respetarlo tenemos que saber tener esa 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 fortaleza de criterio de aceptar las idolías religiosas de cada quien y lo irónico es que cuando se criticaba a otras personas porque no son cristianas esta persona que se dice ser cristiana alegadamente cometió estos actos de ¿verdad? criminales o ilegales vamos a ver qué pasa con esto pero no queda bien no exactamente como tú dices una cosa no tiene que ver con la otra no que significa que tú seas ateo o seas pillo o seas ladrón porque es tu creencia eso se respeta y las personas tienen que aprender a respetar eso es su opinión personal es como si tú eres una persona de la comunidad LGBT si eres una persona que vas a este o sea tus pensamientos diferentes de otros partidos políticos son diferentes cosas pero una cosa no te hace la otra si tú eres religioso y tú tienes tú eres la persona que estás en una religión tú estás representando esa religión y tú tienes que ser representar lo que eres ahora pero si tú usas eso para taparte y beneficiarte o lucrarte estás haciéndolo mal no es la forma correcta no son las enseñanzas correctas como tú se le predicaría correctamente entonces aquí es donde viene el hecho de separación Estado-Iglesia que siempre lo he entendido que debería ser así porque una cosa son política y otra cosa es religión y se deben separar es verdad debe haber un respeto mutuo pero una cosa va a separar la de la otra para mí personalmente en ese hecho sí, sí yo creo que eso es algo que superamos hace tiempo sí pero hablando también de algo parecido o algo que tiene que ver con este tema es algo no sé cómo tú lo ves se ve lo mismo o sea a mí una de las cosas que me preocupa mucho y sé que sucede en todos los países es este fanatismo político yo veo mucho que cuando es de los de ellos pues dicen no la corrupción es individual no es del partido pero cuando es del otro partido dicen no es que ese partido es bien corrupto le tiran el charco lo tiran el charco con todas las creces en vez de tú ser bien fuerte con tu propio partido exigirle esa parte es la que el problema que tenemos en Puerto Rico porque si tú haces algo mal dentro de tu propio partido es porque tú no puedes juzgar a esa persona ¿sabes? exigir y exigir no es juzgarlo es si tú lo haces mal lo hiciste mal y estás dañando la imagen del partido nuestro partido no representa estos valores si tú lo haces tú lo hiciste mal estás preso estás el te vas del partido punto y se acabó ya no me representas prácticamente porque ambos partidos como tú dices cuando son los dos partidos que se tiran sólidos los dos son corruptos bla 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 mira se tiraron 5 acá 10 no importa son lo mismo o sea los dos partidos ahora si tú tiraste la toalla sucia tienes que hacer mil las consecuencias como partido porque tú lo dejaste entrar a tu partido cada acuerdo deja entrar a su partido y es como tú dices o sea por favor eliges no tienes que cambiar de partido si tú no quieres pero eliges la gente correcta exige no defiendas a las personas tampoco lo castigue sin saberlo pero sí o sea ten mente abierta a de que si están haciendo las cosas mal mira acéptalo y recházalo es como fue como yo escuché un comentario en twitter que leí ah porque escogieron al hijo de Héctor Ferrer que cualificaciones y nada porque es joven y no tiene nada no tiene experiencia en el gobierno y yo a lo mejor ah porque es el hijo de Héctor Ferrer fine pero como decimos es alguien nuevo no importa si es alguien nuevo con buenas ideas no importa que sea el hijo de Héctor Ferrer no importa que sea quien la idea es que vaya con una cara nueva fresca a los partidos porque ya estamos cansados entonces trae gente vieja y esto es lo que pasa todo esto que está pasando son gente vieja no son gente nueva de ahora son gente que llevan años en los partidos esto que está pasando son cosas de años y ya esto no es de ahora y cuando tú vienes a ver son gente que llevan 10, 15, 20 años en el gobierno o sea que cuando tú vienes a ver la gente nueva que existe no tiene experiencia pero mira gente con experiencia y mira lo que pasa no pero volvemos a lo mismo esos son temas partidistas exacto porque eso quien te dice eso no te lo dice del mismo partido de la persona te lo dice el que te hace ese comentario es de otro partido que te está haciendo ese comentario porque si es de su propio partido no es cara nueva gente nueva exacto y viceversa pero es como tú dices como quieras sabes es como que dice mira es sangre nueva pues mira vamos a dejarlo subir vamos a ver qué es lo que pasa a veces a lo mejor es verdad no todos los muchachos jóvenes son al garete como quieren decir pero tampoco no todos viejos tampoco saben manejar situaciones teniendo 20 mil años de experiencia claro una cosa no va con la otra prácticamente porque tú puedes ser joven y tener buena experiencia y aprender más rápido y tener mejor experiencia que alguien viejo que tiene mala experiencia o aprendió malas mañas sabes no todo va la verdad pero esto son cosas que tú vienes ver y influyen en los partidos de años porque las cosas de corrupción vienen prácticamente como decimos no es de ahora vienen de años ya cargándose y vienen con una serie de de desarrollo esto no es que yo hice esto ahora y pasó no esto ya viene con tiempo a lo mejor ya lo hicimos se hizo una vez funcionó no nos descubrieron vamos a hacerlo otra vez mira no nos descubrieron pasó y de momento la tercera lo hicimos y nos cogieron se echó a vuestro bueno lo importante es que aparente y alegadamente pueden haber más personas en la cámara o políticos de ambos partidos que pueden estar metidos en cosas ilegales y personas que trabajaron también alegadamente cercana a ella también adicionalmente bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa y vamos a ver si las tres letras vuelven a tocar otras puertas pronto por ahí bueno Edwin algo más que quieras agregar al tema yo creo que no yo creo que esto un poquito por encima ahí este no cómo se llama no necesariamente vamos a seguir abundando ya el tema porque ya todo el mundo conoce de lo que ha pasado el día ha sido noticia del país prácticamente y noticia internacional porque salió en el periódico Estados Unidos también salió así que lamentablemente seguimos dos semanas corridas saliendo en las noticias internacionales las primarias las secundarias y el arresto hoy pues bueno mi gente se me cuidan recuerden que la paz política es paz mental también gente se nos cuidan recuérdense no sean fanáticos piensen antes de votar en las elecciones este año y lo importante es que haya una sana un sano gobierno bueno mi gente pues cuídense un montón recuérdense que todavía estamos dentro del COVID la pandemia no se ha ido cuídense protéjanse y también estar pendiente de su sistema político y social no politiquería sino que la paz política es paz mental también recuérdense que ahora cuando vengan las elecciones miren bien lean las papeletas vienen quienes son los candidatos ahora viene mucha sangre nueva y no queremos que eso los viejos dañen a los nuevos así que la idea es que Puerto Rico salga adelante como estamos ahora mismo como estamos no estamos bien que lo que venga ahora sea tratar de sacarnos de lo que estamos y mejorar poco a poco porque tampoco vamos a mejorar el día de hoy a mañana así que piensen antes de votar bueno se cuidan mucho y ya veremos como rompe esta noticia más allá de la acusación espero que se haga justicia exacto nos vemos hasta luego chaito 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 chaito